Mi siguiente invitada tiene el don de desdoblarse a través de su voz y además en los más disímiles personajes. Bienvenida en familia, Marta Velasco. Muchísimas gracias por venir, Marta. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, que me das esta oportunidad de comunicarme con los televidentes porque tú sabes que yo casi, bueno, soy de la radio. ¿Quién es Martina González? Ah, qué bien, me gusta. Bueno, Martina González es Marta Velasco. Pero yo creo que, a mí me parece, que ya Marta Velasco es más importante porque Marta Velasco lleva 60 años llamándose Marta Velasco. Y Martina González fue el nombre que mi papá quiso que yo tuviera porque su madre se llamaba así. Y nunca nadie me lo dijo, ni mis hermanos, todo el mundo me decía Marta. Y después, bueno, me pusieron para nombre artístico Marta Velasco. ¿Qué tiene que ver la TT de Alegrías de Sobremesa con Marta Velasco? Realmente, ¿qué tiene que ver? Bueno, TT tiene que ver y no tiene que ver. Porque como personaje no se parece a mí. Yo en mi vida no soy como TT, que bueno, TT tiene esas cosas muy, digamos, que se preocupa por todo. Sí, demasiado. Sí, y yo no soy así, Alfredito. Yo soy de otra forma. Pero ahí es donde está la gracia de TT. No, TT para mí es el personaje más lindo, quizás. Porque no es dramático que es el fuerte mío, ¿no? Es un personaje muy popular. Es un personaje que lleva conmigo 37 años. Y que los que van a ver el programa Alegrías de Sobremesa me conocen en la calle y me dicen, ¡Adiós, TT! Y yo contesto a Dios porque me encanta hacer algo que no soy yo, algo distinto. Ese es mi lema, que los personajes que yo interpreto no sean como yo. Dígame, Marta, ¿qué ventajas le trae la radio que no le puede brindar el teatro, la televisión o el cine? Bueno, la ventaja es que yo soy una actriz que me gusta interpretar todos los personajes que sean posibles. Y, por ejemplo, ni cuando era joven, que dicen que era bella, tampoco podía ser determinados... Es, es. Gracias. Tampoco podía ser determinados personajes porque físicamente no daba... Podía darlo por actuación, pero físicamente no. Entonces, bueno, en la radio sí, en la radio yo lo mismo hago a Bernarda Alba, que a Doña Bárbara, que a una niña de 17 años, que a un niñito, que a una abuelita... Ahí voy, ahí voy. ¿Qué sucede cuando usted transita por personajes que van desde la niñez, la juventud o la vejez? ¿Cómo es posible desdoblarse tanto? Ah, pues mira, es posible porque además esto es una cuestión de imaginación también. La radio exige mucha imaginación, mucha sensibilidad, mucha entrega, porque el artista en la radio no tiene lo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Que podemos caracterizarnos, que podemos tener escenografía, cosas que nos ayudan. ¿Ves estas mismas bellas flores que hay aquí? Los que irasoles, esos están lindos. Bueno, eso no lo tengo yo en la radio. Lo que tengo es el micrófono, el efectista, el musicalizador, la directora o el director, y eso para tú llegar a poder interpretar esos personajes y que no sea, en mi caso, por ejemplo, que no sea Marta Velasco, que sea otro personaje, eso es mucha imaginación. Hay que... yo digo que es hasta un esfuerzo físico muy grande. Hay un personaje que está haciendo que usted me comentó, que es un personaje que se llama Café con Leche. Cuénteme sobre eso. Tienes una memoria, yo te comenté eso, pero yo creí que se te había olvidado. Bueno, mira, Café con Leche es un personaje de lo más interesante, porque Café con Leche es una señora, una prostituta, que tiene 77 años, que fue de la época aquella del barrio de San Isidro, porque ahora el barrio de San Isidro es un barrio maravilloso, donde hay una gente linda y todo, pero en aquel momento el barrio de San Isidro era una zona para prostitutas. Y esa señora ejercía allí su trabajo, pero después llegó a Viena, a viejísima, y entonces ella vivía entre las jóvenes que ejercían ese oficio. Y era... acabó siendo muy simpática, muy graciosa, se reía de todo, lo mismo tarareado un danzón que cualquier cosa. Y es un personaje que me encanta. Pues lo vamos a disfrutar. Le agradezco en todo lo que vale que haya querido venir este pedacito de tarde conmigo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, mamá. Gracias.